Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy hemos vuelto a hacer un pequeño cambio de nada Y es que vamos a jugar el tercer mapa, ¿vale? Por orden de los que salen cuando vas a poner, por favor que no te... Vale, vale, por fin, después de no sé cuántos siglos Me toca ser tripulante en la primera partida ¡Qué alegría, por favor! Simplemente voy a tener que estar atenta aquí sin desastres ni cosas raras ¡Ay! No te creo que vengan de esta manera ¡Qué feo caso que la primera me busquen para matarme! ¡Muy feo todo! ¿Y dónde dice? ¿Lo mato? O sea... ¡Ni un minuto, ni 30 segundos! ¡Lo vi matar y no viste el color! O sea, ¿me explicas cómo ves matar y no ves el color, Carlos? ¡Te mato yo! ¿Cuál es gasolina? Pues bien que sabes cuál es gasolina, ¿no? Pobre Cristal, te diré Para una vez que no me toca ser la impostora en la primera No duro ni 30 segundos en la partida Es que han tenido que venir literal detrás mía Justo vi el cuerpo caer A ver, sé que estaba electricidad quitada Pero es que si viste mi cuerpo caer Te tuviste que chocar con el impostor Claro, claro, es lo que dice Kelly No había luz F por Cris Mira, 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 mira Vuelves a decir algo de eso y te juro Que, que, que... ¿Dónde he hecho a la gente? Por Dios, enseñadme dónde he hecho a la gente Que lo he hecho ¡Ay, madre mía! Solo el cuerpo imagino que se fue por ese... Pero hay alcantarilla justo ahí A ver, si hay alcantarilla, vale Yo no estaba contando con que justo ahí había gasolina Ahora lo miramos, de todas formas Pero la verdad, me parece un poco feo Que de primer... Yo sé que siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Pero que sea yo la que esté grabando Y que justo de primeras, mira Justamente seguro que ha sido el acusador este Que justo de primeras vengan a por mí Pues un poco feo, cuanto menos es La verdad Porque ahora que hago yo el resto de la partida Simplemente espectrearía hasta así Mira, hay una alcantarilla justo aquí Eso no me había fijado yo Entonces, Carlos, te perdono Porque si no había luz, obviamente Pues no lo viste si se fue por ahí Yo pensaba que no había, ¿vale? Y obviamente por aquí te lo has tenido que cruzar Sí o sí Pero claro, si hay alcantarilla es otro caso Así que no pasa nada Si lo sé, no vengo aquí de primeras De verdad Qué feo me acaba de parecer Que me hayan seguido Y hayan aprovechado Ese momento de soledad mío En el que estaba tranquilita Y sin hacerle daño a nadie Carlos Vale, no sé si habrá visto algo Porque justo había salido Pero es lo que digo siempre Está bien Me da molestia que maten a Chris la primera A ver, es lo que digo ¿Vale? Realmente Alguien tiene que ser el primero Y si el impostor me encuentra a mí sola Pues oye, mira Pero ojo Un poco de focus y que ha sido ¿No? Pero bueno, no pasa nada tampoco Eh... Verde oscuro saliendo De la... De la médica, ¿no? Porque esto de dérmica No, no lo tengo yo Claro Ay, ha sido Adolfo Adolfo me ha acompañado Ay, Adolfo Los dos que casi siempre nos toca ahora Parece ser Que hemos sido los primeros Eso es para que no sospechen de nosotros ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Quién lo ha encontrado? Por cierto El rosa, vale Es que me pierdo Bueno, hasta luego Es que me pierdo Y se perdió Ay, de verdad Yo con esta vida no puedo El único que pudo estar cerca Es blanco No diga que sea él A ver, a mí el que me mató Fue el verde claro Y el otro realmente No sé quién es Adolfo ¿Quién? Vamos a ver si me lee Te mato A ver si también es Tarmon o es cualquier otro Estaba saliendo de electricidad No había nadie Tarmon Tarmon Igual que a mí Cristal ¿Qué? Si yo estoy más allá ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice ¿Por qué me dice La cristal? Me asustaba Porque pensaba Que me estaba De repente Diciendo que se me estaba Leyendo O algo por el estilo ¿Qué sustituido Acabo de pasar? Y hay cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Hay gente que no ha votado Tenemos que votar gente Siempre lo digo Y claro Ahora aunque lo escriba No me van a hacer caso Está claro Y eso Lo que estaba diciendo antes Que está bien de vez en cuando Ir a cámaras Para ver si encuentras algo Y demás Pero hay que también Tener mucho cuidado Cuanto estás en cámara Y no solo porque te puedan matar Porque eso pues me importa Más bien poco Sino que hay que completar Y no solo porque hay que completar las tareas Y mirad que poquitas Hemos completado Y ya hay dos muertos Y un perdido Que dijo que se perdió Y realmente pues se perdió De verdad O sea no era broma De todas formas Yo voy a intentar aquí Hacer mis tareas Lo más rápido posible Ya quedé fantasma La verdad es que Bastante Más rápido Para que engañarnos Madre mía Pues si que tengo Vale Ha muerto otra Van de uno en uno Igual puede ser Que irle por Carlos ¿Quién? Creo que fue Carlos Creo que fue Carlos ¿De dónde salió ese verde? Dice Creo que fue Carlos No sé Carlos Está muertísimo ¿Me explicas? A todos Nos mata el mismo Es decir Solo hay uno actuando Ahora mismo ¿Fue morado o amarillo? Que fuerte De verdad Me parece Fue verde claro Ahí, ahí Ahí está mi Abby La que sabe jugar La que yo puedo confiar en ella Aquí realmente Solo está actuando un impostor Me siento súper identificada Ahora mismo con Termón Porque siempre me dejan Solita matando O casi siempre Acusé al muerto Sorry Sí La verdad es que Ahí No entiendo mi pin Tengo casi dos mil Y nunca me pasa Madre mía de mi alma Del amor hermoso ¿No? Estamos arreglando electricidad Y me alejo Para ver qué pasa Y matan a Carlos Y verde se aleja Hable caso a Abby Abby sabe lo que habla Abby es buena Y vais a morir Porque ya con que maten a dos Aunque no hagan una doble Porque hay uno Que no se está matando ¿Vale? A no ser que Kelly Fuese otra impostora A lo mejor Ahí se entendería También te digo Que solo hubiese un muerto A cada vez Si se le salió a ella Entendería muchas cosas Llegué y reporté Nana Ah claro Que reportó su muerte Vale O sea Abby se fue Tarmón Se quedó con Carlos Y entonces Como Abby volvió Lo han votado Qué buena Como Abby volvió Reportó el cadáver ¿Y qué pasa? ¿Ganamos? ¿O todavía queda otro impostor? Espérate que esto no está perdido Pensaba que lo teníamos perdidísimo Ahí era Kelly La que faltaba Vale Ha tenido mala suerte Realmente De que su compañera impostora Pues se la ha desconectado ¿No? Pero bueno Son cosas que Realmente Ocurren Y ya no se puede Hacer nada Al respecto Vale Volvemos a hacer Diez Fer Me da muchísimo miedo Que hayas entrado Porque es que siempre Se te desconecta Hijo mío De mi alma Y de mis amores Pero bueno Yo le voy a A empezar Y que sea Lo que tenga que ser ¿No? De momento Empieza la partida No pasa nada ¡Bien! No quería Realmente No quería ser impostora Hoy Ahora mismo Con Por favor No me dejen sola ¿Vale? No quiero morir De nuevo Estoy aquí Al aire libre Donde todo el mundo Puede verme Si muero Por favor No me vuelvas a matar La primera Que te reviento la vida Te lo digo No quiero No es que No quiera morir La primera ¿Vale? Ay no Espérate Que me falta hacer Esta tarea Que no la había visto No es que me dé Rebio morir la primera La verdad Yo cuando estoy Con más gente Y demás Pues me da bastante igual Realmente Si morir la primera O no Pero lo que me da rabia Es estar grabando Vale Ehhh Y morir la primera ¿Por qué? Porque siento que luego Tengo que estar toda la partida Especteando Y pues no es lo mismo ¿No? Que estar jugando Y con la tensión Y eso Si estoy muerta Pues tensión Poca A ver Odio Odio este Esta actividad De verdad Es realmente Vale Quiero Quiero escanearme Me estoy Escaneando Escaneando No estoy Estoy en espera Waiting Dice Vale Entonces sé que Que ella es Vale Vale Y ahora soy No Carlos también Se está escaneando Vale Pues creo que Carlos Y Yushimi 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 Vale Es que siempre digo Yushimi No sé si es que no le gusta Que el corte Lo siento Pero Carlos lo ha hecho Demasiado rápido Igual Todos nos hemos Es que Creo que el de Carlos Ha sido demasiado raro Y lo noto extraño Cuanto menos Pero me ponía Que esperando Por él Así que probablemente Tanto Carlos Como Yushimi Están haciendo La tarea Ambos Así que bien Creo que hemos Descubierto otra manera Vale Rosita por aquí Creo que al otro lado No habrá ningún muerto Al menos eso Espero Yo creo que ahora Si que habremos Hecho alguna Que otra actividad Más que antes Que parece que los impostores Ahora están un poquito Más lentos Si que es verdad Que en estos mapas Yo por lo menos A ver Sé donde está Cada cosa Por lo general Pero si que cuesta Un poquito más Ubicarse Me encanta Cuando sale así Ay no he terminado Vale Hemos hecho como la mitad O así Quizás un poco más Vale David Y solo ha habido Uno Ojo al dato Yo no sé Es que este mapa Lo encuentro más difícil Para el impostor Porque no estamos Tan acostumbrados Quizás Voy a poner Creo Que Carlos Y Yushimi Son Estaba con Chris De nuevo Había alguien más Creo que Creo que Carlos y Yushimi Son Inocentes Porque no se ven Las tareas Pero al Escanear Me ponía Esperando Vale Creo que Carlos y Yushimi Son Inocentes Porque no se ven Las tareas Pero al Escanear Me ponía Esperando Entonces Es que Se estaban Escaneando Realmente Yo estaba En oxígeno Vale Por cierto El cuerpo Yushimi Que has dicho Exactamente No sé El cuerpo Estaba donde Se ven Las vitales Y no había Nadie Cerca Vale Pues entonces Nada De momento Si que Confío en dos Personas Estamos esperando La muerte Donde estaba El cuerpo En donde Las vitales Estaba al lado De donde Aparece Exacto Donde la zona Del botón Justo Iba a poner Yo Azul Para mi Lo medio Vi raro Ay Iba a decir Carlos Pero no Carlos Ahora mismo Está al verde Porque le han Quitado el azul Casi todos Estábamos En el otro Lado Es que Claro Yo no sé Quienes Estábamos De momento Voy a votar Skip Vale Pero si Carlos Y Yushimi Son Inocentes Y luego No sé Con quienes Estaba yo Reunida Arriba Pero éramos Varios No sé Si estaba Abby Alguien más Antes Alguien lo ha Escrito Me da mucha Rabia Que el chal Se limite Y hay un punto En el que No te dejes Subir Seguir subiendo Porque hay veces Que necesito mirar Cosas de un poco Más arriba Y Pues no me Dejan Oye A ver Yo quiero terminar De hacer esto Y ahora tengo que Dar toda la vuelta Y volver a empezar Lo de los Cablecitos De las narices Y la verdad Que tampoco Es que me Hagan Muchísima Ilusión He venido Por aquí Por si De repente Capaz Y quitaban La luz Vale Pero no ha sido La situación Ahora mismo Así que me puedo Ir Tranquilita Que hay por aquí Hacer En esta sala Es lo que digo Me sé el mapa Pero realmente Me cuesta Más ubicarme Que en el normal Tanto en el segundo mapa Como en el tercero Pues no No es el principal No es el que he jugado Tanto Y aunque si he jugado Y me lo sé Posando un poquito Más cérdida Sinceramente Y para Y para ser impostora Para mí No sé Como que me cuesta Muchísimo más Porque no lo cuadro Todo a la perfección Quizás como el primero Que si ya en el primero La lío Pues imaginaos En el siguiente Y aquí La verdad es que me alegra Jo Me alegra muchísimo No haber sido impostora Porque no tengo tan claro Donde están algunas tareas Entonces puedo fakear Alguna bastante complicada La verdad Eh Doc Rojo muerto En ala médica Eh Yo solo me encontré Justo creo que Con el azul a la izquierda Hace un momento Así que Ya sabía que estaba muerto Vale Que raro que Adolfo muera Adolfo ha muerto Adolfo te has matado De los primeros En las dos partidas No Que manía Yo estaba con Abby Fer En sala de especímenes Yo Acabo De estar Donde Meteoritos Y estaba yendo ya Para otra zona Pero no me acuerdo Ni donde Pero bueno Ah vale En lo del volcán Y ahora Y ahora Estaba Estaba Justo En La Tarea De la lava Ahí venía del otro lado Pero no sé No reportaste Te vi pasar Ah espérate Está diciendo justo Amarillo No reportó Sí Sí Fale Porque vi Tal Estábamos abajo Pero no vi ningún cuerpo Yo sospecho del azul al inicio Estaba raro Vale Hasta ahí lo sabemos Pero de momento No No es motivo especial Para echar a nadie ¿No? Eh Cuando bajé No había ningún muerto Y Te Topaste Con alguien Tú me miraste feo Tú me miraste feo Dice No había ningún cuerpo Pero te topaste con alguien Que a lo mejor pudiese matarlo Justo después de que tú pasaras Es la cuestión Yo sospecho de Abby Sí Aquí cada uno puede votar Según sus sospechas Y las cosas que Que recolecta Uy Abby De la que te acabas de salvar Eh Y por favor Voten Que siga habiendo como dos personas Así que no votan Es que luego Por eso luego Se echa gente Un poco A lo loco No Yo quiero ir para el otro lado Realmente A ver si ahora Abby va a pensar que quería usar la La alcantarilla Aquí es donde quiero venir Que es donde estaba antes Y no terminé mi tarea Y ya solo me queda Una Que estaba al lado De escáner Y yo no la vi Ah Creo que fue la que fui a hacer Después de escáner Y justo me pido No Es que por aquí Creo que no he estado Yo voy a terminar esto Es el posible Oye Últimamente me ha tocado Muchos así sencillitos ¿No? Vale Pues ya está Hola Scarlett El azul se ha ido para abajo Ostras Ostras Demasiada gente Demasiada gente Por la zona Yo voy a dejar un poco Para que también Darle un poco Al impostor La ventaja De poder matar Porque si estamos todos juntos Obviamente se les hace Totalmente imposible Me van a matar aquí ¿Verdad? En electricidad No hay nadie Hola Están todos los estos así Vale Pues no Ay Que muero Vale 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 Los dos verdes Estaban juntos Y el azul este Está haciendo cosas raras Los dos verdes Y el azul A ver Dos verdes Justo uno verde Acaba de esto Y el azul creo que era este El que acabo de ver Vale Pues acabamos de pasar por ahí Electricidad por la parte de abajo Claro Yo no he visto a nadie Pasar por ahí Los A ver Es que iba a poner Los únicos que hayamos de la zona Mentira Porque pueden haber más Los dos verdes Y azul clarito Estaban por la zona Cuando arregle electricidad Sí, eso es verdad Pero estábamos por la zona Lo único que quiero decir No es que sean ellos Sino que estábamos por ahí Y no vi a nadie más Y no vi a nadie más La verdad Yo estaba buh Anda, estás bonita tú Yo iba para la zona De abajo de los datos Eh Sí A la derecha Dejé A un montón A un montón De gente Por cierto Votad Morado acusó a Abby Y ahora aparece muerta A ver Muchas veces Alguien me ha acusado Luego ha muerto No he sido yo Así que para mí Eso tampoco es Nada del otro mundo Eso No es prueba Porque yo muchas veces Si alguien dice Sospecho de tal Voy a por esa persona Para que parezca Que realmente Ha sido la otra ¿Sabes? Pero pudieron haber matado Claro, claro Es que es eso A ver Puedes ser tú De hecho Ya ha salido tu nombre Pues quizás un par de veces Podría serlo No digo que lo seas Pero no No es un motivo Realmente para votar Así que Ojo al dato Deberíamos de ponernos A tope con las tareas Porque sí que es verdad Que están matando De forma lenta Pero ya Somos menos Y no hemos echado A ninguno ¿Vale? Yo ya he terminado Todas mis tareas Ahora que voy a intentar Investigar un poco Se han ido todos Para la izquierda Prácticamente Voy a ir a cámaras Ahora que sí que he terminado Todas mis tareas Voy a ir un momentito A cámaras A ver si va Aunque creo que voy a acabar Más muerta que otra cosa Porque va a aparecer Alguien por ahí De repente va a activar Vale, ya hay alguien En cámaras Hay alguien por aquí Hola Doc Espero que no me mates ¿Qué tal? Vale, aquí no se ven Todas las cámaras juntas Se ven así Separadas Tienes que ir dándole Vale, el verde está Por donde Por donde los timones Abajo a la izquierda Vale Y Tarmón también va Vale, Tarmón Y el verde He dicho Voy a ir a la zona Vale, Tarmón Y el verde Voy a ir a la zona Y si hay un cuerpo Es que el otro lo ha matado Carlos está quieto Verde Y Tarmón Uy Y Tarmón Ah, vale, vale, vale Uy, Carlos Estabas un poco sospechoso Estando ahí quieto En mitad de la nada ¿Eh? Compañero Ay, es que nunca Nunca me meto Ay, ¿quién era? ¿Quién era? Carlos Y Scarlet está Vale, donde las vitales Y eso Y venía de aquí arriba Es que me tengo que quedar Justo donde están Carlos está entrando Vale, vale, vale No pute Estamos ahí Cuidado Creo que Carlos Está aquí Así que Va a arreglar Abby viene de abajo Abby venía de abajo Vale Ya Sí que sí creo Eh Abby Venía De donde El cuerpo Estaba En el Pasillo Que sube A electricidad Creo que Vi a alguien Entrar en una rendija Pero no vi el color Yo acabo de ver A Abby Viniendo del cuerpo Literal Y ya es la tercera vez Que sale su nombre O sea Aquí mi respuesta No lo sé Abby Creo que Entonces si es Abby No sé Ya ha salido Ya ha salido Su nombre En varias Sospechas Y es La única Y es la única Que he visto Venir De ahí Yo no maté a nadie Yo subí Y iban cerrando las puertas A ver También te digo El verde también pasó Aunque Aunque Creo Que Carlos También Pasó Pero Antes Que Abby Y entonces Debería Haberlo Visto Así que Lo siento Pero supongo Que Voto a Abby Porque es que Carlos subió antes Si no me equivoco Entonces si Carlos Lo hubiese matado Abby pasa por todo El medio Es la que Tendría que haber visto El cuerpo Aunque no haya luz Los testigos Dicen lo contrario Me vas oyendo A arreglar la electricidad Pero fuiste la última Deberías de haber pasado Por ahí O sea Ha sido La última Literal Que has pasado Por ahí Si alguien lo hubiese matado Antes que tú A no ser que alguien Justo lo haya matado Y haya bajado Igual por tareas Creo que quizás Podríamos ganar Si Abby Era una impostora Real Vale Pues capaz Si no era Y entonces Todavía quedarían dos Y podríamos tenerlo complicado Si se hacen alguna doble O algo así Por el estilo Pero bueno De momento Yo creo que no me he equivocado Puede que sí Pero yo diría que no Vale Yo voy a ir por este lado La verdad es que me he equivocado Un poco a este lado Porque pueden venir Matándose por la rendija El morado venía para acá Ojito Que el morado venía Yo me dejo por aquí Scarlet acaba de pasar Por ahí ahora mismo Scarlet Vale, vale, vale Scarlet Scarlet La he visto He visto el nombre De Scarlet Al Cuando 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 puse la mano Y al salir Había Un muerto Ahí Ya está Ya está O sea Es sí o sí Scarlet Es que no me queda duda ninguna Es que le he visto Todo el nombre Es que le he visto Todo el nombre Lo siento Lo siento ¿Por qué te he visto? Scarlet te dio Por donde Se alejaron rápido Pero Scar Está en la otra Pero si Scar No, 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 no Yo he visto el nombre De Scarlet No, 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 no He visto el nombre De Scarlet Hacen lo que queráis Pero yo he visto su nombre Es que justo Por la rendijita De aquí abajo Estaba Estaba ahí Y justo Donde estaba su nombre Ha aparecido un cuerpo Era ella O sea Es que no me da ninguna duda Yo me he ganado Abby Entonces era Abby Scarlet Buena detective Soy Por favor Si es que cuando Me pongo Me concentro Y se hacen las cosas bien Salen estupendamente Ay Dios mío La verdad es que Han sido dos partidas Bastante interesantes Y divertidas No sé Me han gustado La verdad Así que por aquí Lo dejamos Ya sabéis Siempre os digo Que si queréis jugar Conmigo Solo tenéis que Haceros miembros Y entrar al Discord Cualquier tipo De membresía Para jugar a monas Conmigo Todos entráis Y nada Que por aquí Lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Líquenme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!